No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. Estoy seguro que si se quedan a ver este video hasta el final, se impresionarán bastante con todo lo que escucharán. Esta anécdota me la manda un suscriptor llamado Isidro. Isidro me dice que duró meses pensando en si me enviaba este caso o no, ya que no sabía cómo reaccionarían las personas. Pero al final se decidió por contarme su anécdota para que todos puedan reflexionar en lo que ocurrió. Verán, Isidro actualmente tiene 16 años de edad. Él me dice que esto ocurrió hace muy poco, así que se podría decir que todo esto es muy reciente. Él me comenta que actualmente vive solo con su mamá. Antes vivía con ellos su hermano mayor, pero desde hace algunos años él se quiso independizar, así que bueno, se fue de la casa de Isidro. Un dato importante aquí es que la casa donde vive Isidro cuenta con tres habitaciones. La de él, la de su mamá y la de su hermano mayor. Pero cuando su hermano se fue, pues digamos aquella habitación quedó libre. Ahora bien, Isidro me comenta que hace unos meses una de sus tías iba a irse por un tiempo a otro país por unos asuntos supuestamente de negocios o algo así. El punto es que ella no iba a estar por seis meses, así que no sabía con quién dejar a su hijo, ya que este tiene solo 7 años y obviamente no se podía quedar solo en casa. Este niño, el cual por cierto es primo de Isidro, se llama Daniel, aunque bueno, todos le dicen Dani. El punto es que la tía de Isidro sabía que ellos tenían una habitación disponible en su casa, por lo que les pidió el favor de que Dani pudiera quedarse ahí con ellos seis meses. La mamá de Isidro dijo que estaba bien, que no había problema e Isidro dijo lo mismo. Él me comenta que hasta antes de que viviera ahí con ellos, él no veía mucho a su primo Dani y las veces que lo veía siempre él estaba en el celular o en la tablet jugando algo, así que se podría decir no convivía mucho con él. Ahora bien, cuando se fue a vivir con ellos, me comenta Isidro que efectivamente, su primo estaba muy viciado con ver a youtubers, jugar cosas en su tablet, jugar Roblox, incluso tenía una laptop y ahí se la pasaba también jugando todo tipo de cosas. Lo bueno de todo esto era que Dani, por así decirlo, no molestaba a nadie, se la pasaba en su mundo jugando y bueno, los primeros meses me comenta Isidro que todo iba muy bien, prácticamente su primo Dani pasaba desapercibido. El único problema que había con él era que se dormía algo tarde. La mamá de Isidro a veces revisaba su cuarto en la madrugada, eran como las 2 o 3 de la mañana y él seguía despierto jugando o viendo videos. Y por más que le decían que tenía prohibido estar despierto hasta esas horas de la noche o madrugada, él no hacía mucho caso que digamos. Ahora bien, me comenta Isidro que en una ocasión, cuando estaban todos en la mesa sentados comiendo, le dio curiosidad a Isidro por preguntarle a Dani sobre qué era lo que más le gustaba jugar, cuáles eran los juegos de moda actualmente y recuerda muy bien que Dani le dijo que el juego más de moda en ese momento era uno llamado Poppy Playtime, que era un juego del cual habían muchas teorías, muchos secretos y cosas así. Isidro le preguntó a Dani si él ya lo había jugado y él le dijo que sí, pero que lo que más le gustaba era escuchar todas las teorías que había detrás de la historia del juego, que de hecho era lo que más le gustaba ver en la noche, le gustaba ver videos de teorías sobre este juego. En fin, Isidro se fue a su cuarto y ahí comenzó a investigar un poco más sobre este juego. Creo que la gran mayoría ya sabe de lo que trata el juego, pero para los que no, básicamente es un juego de suspenso, el cual se desarrolla en una fábrica de juguetes abandonada y uno de los personajes principales que aparecen ahí es Huggy Wuggy, el cual es el vigilante o quien cuida de la fábrica. Se podría decir que él es algo así como un experimento fallido que hubo, aunque bueno, hay muchas teorías de él. Igual este video no es para hablar del juego en sí, solo mencioné esto para poner en contexto a quienes en verdad no supieran nada del juego. Total, a Isidro esta historia del juego simplemente se le hizo algo interesante. Pasaron algunos días y en una ocasión, Isidro, su mamá y Dani fueron de compras a un mercado que está por la casa de Isidro. Un mercado en donde venden todo tipo de cosas. Mientras lo recorrían, me comenté Isidro que él vio un puesto de una señora, el cual tenía varios muñecos de peluche de Huggy Wuggy. Y en este punto, justo en cuanto vio esos muñecos de peluche, a Isidro se le ocurrió un plan. Obviamente en su cabeza era un plan inocente. Isidro me comenta que a él lo que se le ocurrió fue comprar uno de estos muñecos de peluche de Huggy Wuggy, dárselo a su primo y jugarle algunas bromas, como que el muñeco se movía del lugar o que hacía ruidos y cosas así. Lo que quería hacer Isidro, aparte de que se quería divertir un rato, era también que quería que su primo Dani dejara de desvelarse tanto. Y como sabía que Dani se desvelaba viendo videos de teorías sobre este juego donde aparece Huggy Wuggy, quizás si la broma salía bien, podría hacer que Dani dejara de ver esos videos tan noche. Isidro me dice que él compró aquel muñeco de peluche de Huggy Wuggy sin que Dani se diera cuenta. Y cuando llegaron a su casa, él le dijo a Dani que le tenía un obsequio y le dio aquel muñeco. Pero Isidro le inventó una historia. Le dijo que cuando se lo vendieron, la señora del puesto le había dicho que vigilara muy bien al muñeco porque a veces se movía. Dani se quedó algo serio cuando Isidro le dijo eso, ya que en verdad se lo dijo muy en serio. Aún así, Dani solamente le agradeció por el regalo, tomó el muñeco y se lo llevó a su cuarto. Justo ese día, Isidro planeó bien todo y me comenta que justo esa noche, por alguna razón, su primo Dani no se durmió tan tarde como de costumbre. Era como la una de la mañana cuando él se durmió. Así que me dice Isidro que él sigilosamente entró al cuarto de Dani y miró que aquel muñeco de peluche de Huggy Wuggy estaba en un mueble algo alejado de la cama de Dani. Así que lo que hizo Isidro fue que tomó el muñeco y lo puso en la cama de Dani para que cuando éste se despertara, notara que el muñeco había cambiado de lugar. Y efectivamente, a la mañana siguiente, Dani cuando despertó, le preguntó a Isidro y a su mamá si ellos habían entrado a su cuarto a mover algunas cosas. Y ambos dijeron que no, y le dijeron que si por qué preguntaba eso, pero Dani como que no quería dar muchos detalles, solo dijo que había visto como que algunas cosas estaban movidas. Y bueno, la mamá de Isidro le dijo que quizás le estaba fallando la memoria o simplemente estaba imaginando. Y ese asunto quedó ahí, pero las bromas nunca pararon. Isidro me dice que el diario hacía una de estas bromas y en verdad se concentraba mucho en hacer que cada broma fuera totalmente realista. Y que su primo no se diera cuenta de que todo era un montaje. Había veces que Isidro tocaba la ventana de Dani cuando era de noche. Otras veces hacía lo mismo de mover de lugar a Huggy Wuggy para que cuando se despertara Dani, notara que el peluche se había movido de lugar. Y bueno, hubo un punto en donde Dani ya guardaba mejor el peluche en un cajón porque ni siquiera quería verlo. Aunque por alguna razón desconocida, Dani a nadie le decía todo lo que notaba o veía. Simplemente se le veía asustado. En este punto, todo el plan de Isidro iba muy bien. De hecho, ya Dani no se dormía tarde. Probablemente porque tenía algo de miedo de quedarse hasta muy tarde despierto por todo lo que estaba pasando con ese peluche. Pero me comenta Isidro que su error fue cuando él decidió hacer una broma final. Isidro me dice que él ahí acepta que se equivocó porque en ese punto ya había logrado su objetivo. El cual era que su primo no se durmiera tan tarde. Pero eso de la broma final, por mucho, ya estuvo de más. Él me comenta que en una ocasión Dani se durmió. Isidro entró a su cuarto, abrió un cajón en donde estaba aquel peluche de Hoggy Woggy, agarró un cordón o cinta de unos tenis y con eso amarró a aquel muñeco de peluche a la cama de Dani. Ya que su cama era una litera y él dormía abajo. Así que lo amarró a unos tubos que eran de la parte de arriba de la litera y el peluche estaba colgado. Y de esta forma, cuando Dani se despertara, lo primero que vería era aquel peluche colgado frente a él. Y así fue. A la mañana siguiente, cuando Dani se levantó, él gritó del miedo. Menciona Isidro que él rápidamente fue a su cuarto cuando escuchó esto, ya que la mamá de Isidro no estaba. Había ido a hacer unas compras. Y bueno, Dani lo que le dijo es que sabía que nadie le iba a creer, pero que desde días atrás, él estaba viendo y notando cosas raras con ese peluche de Hoggy Woggy. Él dejaba el muñeco en alguna parte y a la mañana siguiente, amanecía en su cama o en otros lugares. Es decir, se movía de lugar. También le dijo a Isidro que desde que el muñeco llegó, a veces escuchaba como si alguien tocara su ventana. Y bueno, lo que había ocurrido esa mañana ya era el colmo. Es decir, había amanecido aquel peluche colgado frente a él. Eso ya era otro nivel. Isidro me comenta que al verlo tan asustado, él le dijo que lo mejor era que tiraran el peluche. Por algún motivo, me dice que él no quiso decirle la verdad de que él había sido el que estaba detrás de todo eso. Y que todo era solo una broma. Pensó que quizás le agarraría coraje o incluso lo acusaría con su tía o con su mamá. Y bueno, no se quería meter en problemas. Así que simplemente tiraron el peluche y listo. Pero el problema ahí no había terminado. Las noches siguientes, Dani tuvo muchos problemas para dormir. Se levantaba constantemente en las noches diciendo que tenía pesadillas. Y bueno, se podría decir que había quedado algo impactado con aquello que le había sucedido. Después de eso, pasaron unas semanas y la mamá de Dani volvió del lugar en donde estaba y Dani se fue por fin a su casa. Pero lo que me comenta Isidro es que hace poco se enteró que Dani incluso tuvo que ir con un psicólogo ya que de verdad aquel suceso le había quitado el sueño. Su tía simplemente creía que el problema de Dani era que había jugado demasiado ciertos juegos de terror y que era por eso que él ya no podía dormir. Pero bueno, Isidro a día de hoy no ha dicho nada de las bromas, entre comillas, que le jugó a su primo. Ya que de verdad no quiere meterse en problemas. Igual me comenta que él nunca pensó que la cosa escalaría hasta este nivel. Pero bueno, al final me dice que él ha decidido contarme esta anécdota para que hagamos reflexión en lo que puede ocasionar una broma que para nosotros puede ser inofensiva. Una broma que puede escalar a otro nivel para la persona afectada. Sin duda, todo esto deja mucho en que pensar. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.